No, no me digas así por favor, por tus ojos se opaca mi voz Sé muy bien lo que quieres y sé tus razones, mas no, no me mires así por favor Que no ves que tus ojos me dan pavor, aunque sé que precisas de tu encanto Niña bruja de noche, hada de día que más quieres de mí Si tomas mi cuerpo a tu antojo y me dirás, cuanta ironía quien lo iba a decir Que el fuego en tus ojos es magia bendita, niña bonita No, no me mires así por favor, que en tus ojos me asalte el temor Yo no tengo razones y quiero encontrarlas hoy y no No me hagas hablar por favor Solo besa mis labios y olvida lo que no ves Que en palabras se nos va la vida Bruja de noche, hada de día que más quieres de mí Si tomas mi cuerpo a tu antojo y me dirás, cuanta ironía quien lo iba a decir Que el fuego en tus ojos es magia bendita, niña bonita Mía, miña channel, mi, niña ven, niña, niña, niña Tanto ironía quien lo iba a decir, cuanta ironía quien lo iba a decir Buena tomes la年�ia quien lo iba a decir, cuanta ironía quien lo iba a decir Cuanta ironía que lo iba a decir Que el fuego en tus ojos es magia bendita Niña bonita, mía, tan mía, mía Uno, 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 bruja de noche Cada día quien lo iba a decir Si tomas mi cuerpo a tu acopo y me dirás Cuanta ironía quien lo iba a decir Que el fuego en tus ojos es magia bendita Niña bonita, mía Esto va dedicado ahí para Saide De parte de su hermanito